Hay de ustedes, que me vaya bien al infierno, ustedes predicadores sociales, miedosos, cobardes, que no están predicando la verdad. Agárrense, ¿ves? Bueno mi gente, saludos, saludos. Mi gente emprendedora del Emprendedor Hondureño, de Luisito, en todas las redes sociales, tanto Facebook, TikTok, YouTube y todas las plataformas sociales. Gracias, saludos. Me encuentro en el lugar donde transmite Chago. Sí, el día de hoy él no se hizo presente, por lo cual le escuchamos aquí que está un mensaje grabado, pregrabado se le llama. Es una prédica de las que él ha venido a hacer anteriormente. Entonces en casos como este, que él salga del país, esté enfermo o cualquier emergencia que él se le presente, entonces hay mensajes de él, hay prédicas que quedan guardadas, quedan grabadas para cuando esto sucede. Se pongan en el espacio de él y así pues la hora se concluya con un mensaje de él, ¿verdad? Así que estamos en la radio, miren, ¿ves? Estamos en la radio, quiero mostrar por acá. Voy a ver si logro poner esta cámara. Miren, ¿ves? La consola, la computadora, el equipo de sonido. Aquí en esta mesa, justamente en estas mesas, todo este espacio acá, es donde ellos ponen los teléfonos para transmitir para las diferentes redes sociales, tanto como TikTok, Facebook y YouTube, aquí. Y aquí están los logos, para que miren que esto no es Face, no es mentira. Aquí están los dos logos de la radio, incluso ahí están los transmisores FM, porque están casi en la misma cabina de la radio, de la 98.1. Estos transmisores de transmisión para transmitir en el FM del dial de su radio, ¿verdad? Entonces, aquí es, estamos en el lugar justo donde Chago viene a decirnos caras de caba, hijos del diá, ártense a su mada. Y así, ustedes saben infinidad de frases que tiene él para su forma de expresión verbal, ¿verdad? Así que, saludos, saludos. Los que ya conocen este ser, pues se les hará reconocido, pues ya dirán, Ah, este lugar ya lo conozco, pues es el lugar donde predica el apóstol Santiago Zúñiga Cruz. Y pues nosotros pasamos acá, siempre monitoreando, arreglando ahí consola, el audio que esté saliendo bien, incluso el aire acondicionado. Ahorita lo tenemos a todo vapor, porque la temperatura está súper caliente. Estamos a unos, ¿qué? Les podría decir, 37, 39 grados de temperatura, muy fuerte, muy fuerte allá afuera, la verdad, que hasta en el aire se siente que ela, pero no ela como debería, pero claro, ¿verdad? Estamos a una temperatura muy, muy alta. Así que, saludos, mi gente. Suscríbase si usted es nuevo, usted es nuevo en este canal de YouTube, en esta página de Facebook, en TikTok. Suscríbase, déjenos un comentario de qué ciudad de Estados Unidos te conectas para ver nuestros videos, todos los que subimos al canal de diferentes personajes, ¿verdad? Así que, saluditos, 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 y déjame un comentario de qué ciudad nos ves. Saludos y bendiciones.